Creo que se va a comportar de una manera extremista. Lo mismo puede estar muy deprimida que exaltada hasta el delirio. Por el momento debe mantenerla tranquila a base de sedantes. Eso es lo único que puedo hacer. Hasta que las autoridades designen el lugar donde debe de estar. Vamos a ser felices, mi amor. Ay, será una segunda luna de miel. ¿O la tercera? No. Cuando fuimos a Hawái no estuvimos tan contentos como debíamos. ¿Sabes? Yo ya sabía que estabas enamorado de esa muchacha. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Ah, sí! Mireia. Mireia de la Mora. A lo mejor te quiere. Pero debes de darte cuenta que ninguna mujer en todo el mundo te ama tanto como yo. Ah, ya puse tu ropa interior, tus calcetines, tus camisas. Ay, este traje. Perfecto. ¿Ya ves? Lo guardé desde que estuvimos en París. Ay. Yo era la mujer más feliz del planeta en ese momento. No me hubiera cambiado ni por la reina más poderosa del mundo. Tenía tu amor. Desde entonces, ¿ya me engañabas? No. No, no. Me querías. Tal vez no tanto como yo a ti. Pero me querías. Todavía ahora me estremezco cuando recuerdo tus caricias. Ay, nunca. Nunca las olvidaré. Nunca, nunca. No, nunca. David. David, mi amor. ¿Por qué no me contestas? Lupe. Lupe. Dígame, señora. ¿Ya se siente bien? Ay, mejor que nunca. ¿Qué? ¿No sabes que el señor y yo vamos a hacer un viaje? No, señora. No sabía. Ay, pues sí. Nos vamos. Nos vamos. ¿No está en el jardín? ¿Quién, señora? Ay, pues el señor. ¿Quién iba a ser? No. No está en el jardín. Pues búscalo. Vamos, vamos, búscalo. Dile que ya estoy lista. Sí, señora. Carolina, ¿qué andas haciendo de pie? Lo mismo que todos en esta casa. Preparar el recibimiento para la señora Esperanza. Pero tú no puedes. Ay, por supuesto que sí, veneranda. Es cierto que estuve mal, pero ya me recuperé totalmente. Bueno, puedes, pero no debes. Pero sí quiero. Tengo que hacerlo. La señora Esperanza ha sido muy buena conmigo. Y es lo menos que puedo hacer por ella. Ay, mi niña. Quieres mucho a Esperanza, ¿verdad? Ay, más de lo que pueda decir con palabras. Dios te bendiga, Carolina. Y a los cuatitos también. Que van a venir tan felices porque todos vamos a estar juntos. Sí. Mis hijos tendrán tíos, amigos con los que compartirán su felicidad. Aunque no tengan cerca a su padre. Claro que lo tendrán. No faltaba más. Hola. Ya terminamos las cadenas, Marta y yo. Ahorita mismo las vamos a colgar. No se te voy a ocurrir ponerte a ayudarlas, ¿eh? Mejor vente conmigo a la cocina para que ahí sentadita me ayudes a preparar la comida, ¿eh? A ver, vamos. Todo tiene que estar rico para cuando llegue Esperanza. Sí. Pónganlo todo muy bonito para que se sienta feliz. Vas a ver que sí. Yo voy a poner la música, ¿no? Busca los discos que más te gusten, hijo. Sí, está bien. A ver, madrita. Órale. No, que espérate. Sí. Si la fiesta todavía no empieza, hija, ven. No pude esperar para saber si ya llegó tu madrastra. No le llames así. Dile simplemente Esperanza, como le llamamos todos. Ahora me gustaría más que nunca estar junto a ustedes para compartir este momento que los va a unir de nuevo. ¿Por qué no vienes? A ella le daría muchísimo gusto verte aquí. Este momento les pertenece a ustedes nada más. Aunque la he visto solo una vez, ya creo conocerla. Esperanza tiene la cualidad de que cualquier persona que la conozca la quiera. Es una mujer que entrega su corazón sin esperar nada a cambio. Hablas como si estuvieras escribiendo. Como si la estuviera viendo, Maripaz. Como te veo a ti ahora, aunque no estés junto a mí. Así quisiera estar siempre junto a ti. Yo también lo deseo. ¿A qué hora va a salir? No lo sabemos. Diego quedó de avisarnos para que estemos preparados por la bienvenida que le tenemos. Por favor, ven a compartir con nosotros este momento. No, no, mejor no. Yo todavía soy una extraña para ella. No lo creas. Sé que te quiere. Porque te quiero yo. Sí, claro. No, no, aquí tengo la información. Sí, sí, arquitecto. Ingeniero, el señor Saúl de la Mora está aquí. Sí, sí, que pase. No, no, es el señor. Sí. Pase, por favor. Bueno. Gracias. Entonces, mándemelo por fax. Claro, gracias. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo estás? ¿Quería verme? Sí. ¿No ha hablado Diego? No, todavía no, pero en cuanto lo haga yo le aviso. Bueno, cuando te comuniques con él, dile que lo voy a estar esperando aquí. Lo siento, pero creo que Diego no va a regresar. Vendrá mañana. No, me dijo que reuniera sus cosas y se las llevara al departamento porque no piensa regresar. ¿Cómo? Él se lo dijo, ingeniero, cuando le presentó su renuncia. Carambas, pero las cosas ya cambiaron. Para él no. Diego es muy terco y créame que por mi parte siento mucho decírselo, pero mi hermano no quiere regresar. Espérame, ¿quién esperas? Por el coche. ¿Queda libre? Bendita mentira, brotó de tus labios. Esperanza. Esperanza. Señora. Sí. Perdónenlo, no vi a una señora vestida de negro con un saco gris. Ah, sí, tomó el taxi que yo dejé. ¿Taxi? Gracias. ¿Dónde se habrá ido? ¿Cómo encontrarla? Ahorita te voy a ayudar, vení. Vení.